¿Tienes problemas para salir con tu carro con el embrague? O sea, tu carro se está quedando como con el embrague suelto, tú lo intentas sacar pero el carro no se mueve hacia adelante a pesar de que todo el embrague esté afuera Posiblemente puede ser que ya los discos de tu embrague están desgastados se ruedan los discos de embrague y pues a pesar de que el motor está moviéndose las ruedas no se mueven, ¿por qué usted? Pues porque un disco está moviendo y al asociarse en los dos discos de embrague los dos discos de embrague que son para conectar del motor a las ruedas la potencia pues al estarse patinando las ruedas finalmente no se mueven o no se mueven al mismo ritmo que se está moviendo el disco del motor por eso es importante cambiarle los discos de embrague al carro cada cierto tiempo ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Un disco de embrague depende del uso que tú le des o algo así en promedio más o menos deberían de durar entre 100.000 a 150.000 kilómetros hay gente que le dura un poco menos el embrague hay otros que les dura un poco más pero es el promedio de 100.000 a 150.000 kilómetros para cambiar los discos de embrague en el caso de este proyecto del Onda del Sol también le compramos, se le compró bomba de clutch porque increíblemente aunque este carro es un carro modelo 93 el clutch ya es hidráulico ya viene con bomba de clutch no es un clutch de guaya como muchos carros noventeros lo son por ejemplo el Nissan Sentra B13 tiene clutch con guaya que me parece más confiable este es con bomba la verdad yo al sacar el embrague no siento que la bomba esté muy mala ¿Cómo saber que la bomba de clutch está mala? como por ejemplo en el proyecto AVEO que estamos haciendo el proyecto AVEO uno de los primeros videos fue eso cambiándole la bomba de clutch ¿Cómo sé que una bomba de clutch está dañada? porque al sacar el embrague empieza a agarrar muy abajo el clutch pero de verdad es demasiado abajo tan abajo, ya se pone tan abajo el punto de contacto que al intentar meter un cambio la caja traquea listo, ahí no entro, se pone dura eso quiere decir que ya el punto de contacto se puso más abajo del piso y eso no se puede graduar como en un carro con guaya en un carro con guaya se le puede graduar eso con dos tornillos con una tuerca y una contratuerca no, acá es con bomba, listo pero en el caso de este carro está bien sin embargo, como la idea es retornar el carro lo más original y confiable posible el proyecto trata de eso pues se le va a cambiar también la bomba de una S de Aprovechar que se va a destapar todo eso por allá para hacerle ese mantenimiento y también se le van a cambiar los rodamientos de caja resulta que el carrito además de que se siente que se le patina un poquito el clutch también tiene un ruido a ver, ¿cómo les explicaría yo? suena como una máquina de coser como una máquina de coser sería una buena explicación una buena descripción suena también como si tuviera como una cremallera suelta podría ser a la hora de andar se noten todos los cambios sobre todo en los más bajos en primera, segunda y tercera se nota más que todo en cuarta y en quinta tal vez por la velocidad por el sonido de las ruedas de la fricción contra el piso no se escucha no escucha tanto pero en primera y segunda y tercera que es con cambios donde uno va lento se siente más el sonido ¿sí? por eso también le vamos a cambiar los rodamientos de la caja todos los rodamientos de la caja se le van a cambiar al carro no sé si logren escuchar su sonido un poco sutil pero que estando aquí en vivo y en directo se siente no sé si lo logren escuchar a ver me voy a quedar callado uy, ahí se escuchó mucho espero o sea, oíganlo con audífonos yo creo que con audífonos fijo lo escuchan miren suena por acá debajo es de la caja eso se sabe que es de la caja pero y en segunda se siente demasiado el sonido porque ya coge más velocidad pero sin embargo no hay tanta fricción contra el piso entonces se escucha mucho más bueno ese chasquido sonido de máquina de coser sonido de cremallera no sé cómo cómo es más explicarlo es por los patines los rodamientos de la caja ¿sí? esos rodamientos de la caja ya están defectuosos también le vamos a hacer ese mantenimiento entonces le vamos a hacer mantenimiento de caja mantenimiento de clutch de discos y también de bomba de clutch el carro de caja y de clutch hablando va a quedar como nuevo y ya con esto el proyecto quedaría bastante adelantado ya hablaríamos de un 90% de progreso entonces empecemos aquí tenemos tenemos los aparatos señores tenemos el lo que es el volante aquí tenemos el clutch nuevos ah bueno en tus autopartes ¿no? quisieron ponerle un clutch stage 1 yo sé yo dirán ¿para qué 300 si no le hemos hecho nada mecánico? pues sí pero de pronto a futuro se quiere de pronto ponerle un turbo este carro entonces digamos que este clutch si serviría para eso a futuro ponerle un clutch eh perdón ponerle un turbo entonces pues la verdad si serviría este clutch en ese caso ahorita pues con esos 70-75 que tendrá la rueda pues no no es que haga mucho este clutch ¿no? pero bueno igual por lo menos queda nuevo y pues ya queda conectando bien y obviamente se va a sentir la mejora la misma mejora que si se hubiera puesto un clutch original stock del carro ¿no? porque es que ahorita el problema es que estés patinando como les di ahorita aquí tenemos la bomba la bomba del embrague también totalmente nueva todo importado y acá tenemos los rodamientos de la caja miren acá hay uno bueno tenemos varios de los mismos acá entonces miren aquí tenemos los rodamientos de la caja todo muy nuevo miren Honda todo importado Madin Japan vean todo muy importado todo muy original más amor del que se le está metiendo este carro no se puede obviamente tus autopartes importó todas estas piezas ellos son importadores importan todo tipo de piezas para tu vehículo entonces bueno esas piezas las tenemos la importaron los señores de tus autopartes pero ¿dónde las vamos a instalar? con los mejores ¿con quiénes? con ATA Automotriz aquí les dejo la dirección las redes y el teléfono de ellos para que agenden su cita trabajan excelente y de todo tipo de cosas aquí hemos traído carros por frenos por cambio de aceite ahora también vean vamos a destapar todo lo que es caja y todo bueno y el carro acuérdense bueno en el video pasado le estuvimos mirando lo de la refrigeración y el ventilador funcionaba hasta ahí pero al ser un carro modelo 93 cualquier cosa puede dejar de funcionar y señores el ventilador el carro está recalentando pero esta vez porque el ventilador se está quedando quieto listo le tocamos todas las mangueras al recalentarse el carro todas las mangueras las tenía a una temperatura altísima entonces eso quiere decir que el termostato si está funcionando pero sin embargo tenemos que el ventilador cuando la temperatura está el 60 70% el ventilador totalmente quieto entonces también vamos a mirar el tema del ventilador y de paso estos manes le van a revisar la correa repartición que si está en buenas condiciones o si ya está muy cristalizada o peor aún trozada entonces si eso también se le cambiaría la correa repartición acá también les voy a mostrar lo que es el disco embrague un disco embrague gastado como el que tenía el auto contra uno nuevo como el que se le colocó más o menos un cambio de embrague se tendría que demorar un día más o menos se lleva el carro a las 8 de la mañana y el cambio embrague se demora más o menos un día porque pues toca desmontar la pieza todas las cosas pues toca volver a poner el eje es una mano de obra un poco larga lo primero que hacen los muchachos de ATA Automotriz asistencia técnica automotriz es cambiar el embrague señoras y señores entonces bueno para quitar el embrague toca sacar la rueda derecha del auto luego sacar el eje y finalmente sacar como el caparazón de la caja y aquí lo que estamos viendo en este momento ya es el clutch como tal el embrague que obviamente este es el que tiene el carro actualmente cambiaron el embrague pusieron el que les mostré ahorita el color rojito como se pueden dar cuenta un embrague tiene un grabado que es el que hace que un disco pues empuje al otro al andar en el tren motriz y así pues se transfiere la fuerza del motor mediante la caja del motor a las ruedas pero entonces ya con el uso esto empieza a gastarse ese grabado del embrague y pues es cuando los discos se patinan haciendo ineficiente la transferencia de potencia mediante la caja del motor a las ruedas luego de esto lo que hacen los muchachos de auto automotriz es cambiar los rodamientos de los engranajes de la caja acá como se pueden dar cuenta se ve destaparon la caja como tal que esto estaba dentro del caparazón que le quitaron o sea esto está detrás del embrague mejor dicho listo y aquí ya se ven todos los engranajes que tiene un carro manual el eje de entrada y el eje de salida el eje superior y el eje inferior y obviamente entre más pequeños los engranajes más pequeños son los de reversa y primera y a medida que van aumentando los cambios el engranaje se va haciendo más grande una información adicional se le cambiaron los rodamientos cuánto se puede demorar un cambio de rodamientos de un carro eso sí de la caja de un carro si un carro se lleva digamos un lunes te lo estaría entregando un miércoles un jueves listo de la misma semana entonces bueno y se le consiguen los repuestos a tiempo entonces bueno ahí está se le cambiaron los rodamientos que eso era lo que le hacía sonar como una máquina de coser al estar mal los rodamientos y estar girando los piñones obviamente hacía que eso tuviera un sonido raro como si fuera una máquina de coser como un rolido ahí un ronroneo obviamente lo más recomendable cuando se destapa una caja es cambiarle empaques y filtros para que se lleve perfectamente la caja listo obviamente al volver a armar entonces eso es otro gasto adicional que te va a meterle sin embargo no es tan caro no son tan caras estas piezas pero pues es un gasto adicional como de unos cien mil pesos en total de empaques filtros cosas que tengo que ponerle a una caja después de destaparla depende obviamente del carro luego se volvió a armar la caja acá ya podemos observar el clutch nuevo el color rojo que se le puso al carro en stage 1 el embrague y bueno ya una vez armada la caja se puede volver a colocar el eje y se coloca nuevamente la llanta y obviamente volver a colocar su respectivo caparazón a la caja luego de esto se cambió la bomba de clutch bomba de embrague pero me disculparán no hicimos tomas con los muchachos de Atta Automotive sobre este cambio sin embargo esto no queda dentro de la caja como tal sino ya queda cerca al bóster del freno entonces eso tiene que quedar en la parte de atrás del capó listo o sea justo adelante del tablero del carro pero obviamente en el habitáculo del capó obviamente cuando bueno cuando esto se cambió al cambiar esto obviamente el clutch ya queda agarrando en toda la mitad listo ya queda agarrando en toda la mitad porque antes quedaba agarrando muy abajo o muy arriba eso quiere que la bomba de clutch está defectuosa cuando se cambia queda agarrando en toda la mitad por otra parte un cambio de bomba de clutch si no debería de ser tan demorado con un par de horas en el taller debería de estar solucionado ustedes lo llevan a las 8 de la mañana y al mediodía ya podrían pasar deberían de poder pasar por el carro mis queridos seguidores bueno finalmente mis queridos fierreros nos han entregado los señores de Ata Automotriz al maleducado señores ya nos entregaron al maleducado así quedó bautizado por obvias razones porque hay toco de hacerle muchos mantenimientos y muchas veces no lo recibe bien bueno si no hace caso al mantenimiento pero bueno con los señores de Ata ahora si esta fue la definitiva señores ya bueno le hicimos lo que les mencioné en el video toda la cosa muy bonito quedó nos lo entregaron lavadito ya miramos como fue que quedó bueno entonces miren el problema del recalentamiento se le cambió la pacha del ventilador y pues ya quedó girando en el ventilador también tenía un problema en el tanque este tanque el tanque superior que es el que conecta con la tapa no estaba sellando bien o sea no era un problema la tapa que ya en otro video lo habíamos hecho que hay que cambiar la tapa que no al final porque lo que estaba seguido era la rosca del tanque con la tapa entonces bueno se le tocó cambiarse del tanque ya no está recalentando la vez pasada lo dejaron todo el día prendido aquí al lado del taller y no se recalentó entonces pareciera que no fuera a molestar entonces él es el maleducado y puede molestar pero bueno esperemos que no y bueno se le cambiaron las mangueras estas mangueritas de aquí atrás que también se acuerdan que la vez pasada le habíamos cambiado unas mangueras que fue las principales esta y esta si no estoy mal se le cambiaron la vez pasada importadas del Japón bueno estas ya son ya chipchombianas pero bueno también ya o sea porque no sabíamos que tocaba cambiarlas pero a raíz de que se mejoró lo del tanque estas mangueritas empezaron a botar entonces bueno se le hizo eso se le cambió lo del clutch se le cambió clutch prensa disco y balanera se le cambió y se le cambiaron los rodamientos de los engranajes de la caja listo eso se le hizo eso se le hizo aquí con los señores de ata automotriz y con tus autopartes señores bueno esta ondita ya con esto quedó con un 95% del progreso que nos queda solamente con los señores de tus autopartes vamos a cambiarle el polarizado lo tiene muy oscuro de noche no se ve bien toda la cosa así que vamos a cambiar eso listo es el último próximo próximo y último vídeo bueno hablando un poco de cómo quedó el carro el clutch quedó conectando muy bien realmente miren ahí lo voy a sacar y no claro el clutch quedó agarrando mucho mejor y obviamente la salida del carro se siente mucho mejor yo creo que gracias a esa modificación el cuarto de milla el carro tiene que mejorar por lo menos unas dos décimas porque quedó conectando muchísimo muchísimo mejor lo mismo la bomba y todo se nota que se le cambió porque o sea lo que les digo la salida y la entrada del embrague es mucho más precisa y suave además o sea el tacto es suave y precisa también a la hora de sacar el carro agarra mucho mejor sin embargo cuando uno saca un poco más brusco el clutch se siente más duro la brusquedad por lo que pues está en stage 1 recordemos que es un clutch en stage 1 listo eso por un lado bueno por otro lado el tema de la refrigeración bueno ahorita ya les diré cómo se comporta pues ya vamos hemos recorrido más o menos un kilómetro ya llegó a su temperatura de operación ya les diré cómo quedó el tema de la refrigeración que era lo otro a tratar lo mismo miren que la caja ya no está ronroneando se acuerdan que antes sonaba como una máquina de coser miren ya no está ronroneando lo va a poner ah no porque si lo ponía en neutro ah no si lo ponía en neutro igual seguía sonando miren neutro totalmente callado miren 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 totalmente callado miren y esto lo hace sentir mucho más confortable primero que todo y segundo da más sensación de seguridad porque es que antes uno vendría que ese carro se iba a desarmar y con eso y sonando con una máquina de coser a toda hora la caja también ha probado no de verdad que el trabajo de los señores de data automotriz es un taller confiable muy honrados y son eficientes también para trabajar miren cómo quedó esto de bien o sea que si eran los rodamientos de caja hablando del tema de la refrigeración bueno ese día el carro llegó bien al garaje no se recalentó chupamos trancón como un desesperado dos horas de trancón bogotano así en paila porque primero nos tocó ir a donde los muchachos de tus autopartes un momento a recoger una cosa después tocó ir a recoger otra cosa pues saben que yo hago perfumes fuimos a recoger unas materias primas y después de eso sí fuimos a dejar el carro al garaje eso más o menos fue de 5 de la tarde a 7 de la noche nos comimos todo el tráfico bogotano horrible mal o sea si el carro tuviera problemas de refrigeración obviamente se hubiera recalentado no la temperatura no se le movió un ápice perfecto obviamente en este momento estamos haciendo que estoy haciendo este audio ya han pasado dos semanas el carro ha seguido andando su dueño el dueño de tus autopartes lo ha andado y el carro se ha portado como un bebesote o sea que sirvió todo el trabajo tenemos ya un carro confiable hacia pe fire elenchero y el la Gracias por ver el video.